Ponte las gafas, mira al sol Te darás cuenta que no estás solo La magia comienza en tu interior En un soplo de viento enredado en tu pelo Acepta el reto, no mires atrás Cada final es un nuevo comienzo No andes amando por interés No pongas precio a un dulce beso Nunca dejes de pintar castillos en el aire No dejes de soñar, los sueños se hacen realidad Nubes de azúcar, bolas de anís Hemos dibujado corazones de caramelo El sol de enero, el amanecer Cosas que hacen que la vida valga la pena Una carta sorpresa en el buzón De un amigo que vive en la otra parte del mundo Despedidas constantes, cambios de dirección Nos obligan a valorar nuestro presente Hablo con las flores de mi jardín Me dejo llevar por las sensaciones Tengo un ángel libre en mi interior Que me ayuda a no tener miedo a nada Nunca dejes de pintar castillos en el aire No dejes de soñar, los sueños se hacen realidad Nubes de azúcar, bolas de anís Hemos dibujado corazones de caramelo El sol de enero, el amanecer Cosas que hacen que la vida valga la pena Cosas que hacen que Marcus